¿Qué son los cazadores y recolectores? Son largos, aproximadamente hace 5.000, 6.000 años. Hay testimonios en la zona de cazadores y recolectores. En la zona de los Diablitos y en muchos lugares, laderas de los cerros, hay pinturas pictográficas, hay figuras labradas y en general testimonios de todo el periodo de cazadores y recolectores. Más hacia el presente, digamos hace 2.000, 3.000 años en el periodo formativo, hay testimonios de aldeas cercanas a los ríos y en general a partir de ahí, desde hace aproximadamente 2.000 años, poblamientos humanos alrededor del agua, ríos, manantiales y solamente como hacia el año 900, el año 1000, empiezan desplazamientos de población hacia las partes altas de la montaña. Esa es, digamos, como estructura. Como historia cultural, Malinalco está constituido por 7 u 8 grupos que son de orígenes muy diversos, que van desde los llamados chichimecas hasta los mexicas, pasando por todos los otros grupos que venían del Valle de Toluca, de la parte de la cuenca de Lerma y de poblamientos que venían del lado de Morelos a lo largo del eje neovolcánico, Cholula incluso. Y esa es la parte interesante de Malinalco, que su parte cultural tiene que ver fundamentalmente con Teotihuacán y posteriormente con el mundo tolteca y cercanamente, poco antes de la conquista española, ya hay un poblamiento humano consolidado que es parte del Imperio Mexica. Nosotros estudiamos en este lugar un códice llamado Códice Malinalco, un códice de San Martín Malinalco, que es un mapa del antiguo señorío prehispánico que documenta la historia desde el periodo tolteca, de lo cual hay testimonio a partir del año 860, después de nuestra era, y hasta el año 1450, cuando la Triple Alianza se extiende a Malinalco, hay una conquista que es el relato de este códice, se agrega el área de Ocuilan a un territorio que nosotros llamamos Altepetl, que es el que estudiamos. Este Altepetl es como el concepto de provincia que tenían los antiguos mexicas en la Triple Alianza y hay una mitología que acompaña la fundación de Malinalco aproximadamente desde el año 1100-1200 con la llamada peregrinación. La peregrinación mexica en Malinalco está simbolizada por la llegada de Huixilopoztli como dirigente y sacerdote de su tribu, que después de Páscuaro, en el curso de la pregrinación, es aleccionado por los sacerdotes acerca de la necesidad de abandonar a su hermana, lo cual tiene una simbolización más bien tribal, pero en este relato es Huixilopoztli el que separa a su hermana del grupo y ella viene a Malinalco con su gente, lo cual da origen al poblamiento histórico de Malinalco, histórico y también mítico, porque de ahí surge una historia que es la historia de Malinalzochil y Copil. Según el mito, ella cuando llega a Malinalco se establece en el Cerro Tezcaltepec, que es donde está actualmente la zona arqueológica. Esta colonización se hace con el premiso de los locales que estaban ahí, seguramente Matlatzincas, entre otros, Cúluas, que tenían un rey llamado Chimalcoautli. según el mito, Malinalzochil se matrimonia con Chimalcoautli y de ahí nace Copil. Copil es un personaje que está vinculado a la historia del Valle de México porque según el mito, Copil, en venganza por el abandono que sufre por su hermano, va a la venganza en contra de su tío, que es Huitzilopochtli. Este es el mito. En la historia real, el poblamiento azteca que llega al Valle de México es acosado por las tribus que viven en el entorno del lago y según la historia, Copil es uno de los que encabeza la rebelión en contra de los aztecas, mismos que son expulsados de la zona de Chapultepec. Copil es muerto por su tío y según el mito, se dice que el sacerdote que lo mata, Cuautletesqui, le saca el corazón y después de sacar el corazón recibe la instrucción de su dios de arrojarlo. Le dice su dios que se tiene que apoyar en una silla roja y negra y desde ahí lanzar el corazón de Copil. Según el mito, ahí donde el corazón de Copil cae habrá un nopal y sobre esta un águila y el águila devorando una serpiente como señal de que ahí debe fundarse la nueva Ciudad de México. Como historiador, te debo decir que en efecto, si alrededor de esta historia tendría que haber sido alrededor del año 1280 aproximadamente, si suponemos que la fundación de Tenochtitlán ocurre alrededor del año 1325. Madre e hija regreso a Malinalco, el sentido de la verdadera, a mi modo de ver, versión del nombre de Malinalco es aquí yace Malinalzóchil, el lugar donde yace Malinalzóchil. De acuerdo a una interpretación antropológica hecha y apoyada en algunos testimonios de diversos historiadores y lingüistas, esta separación de Malinalzóchil de la tribu de Guisilo Postli es una separación fundada en una acusación que ella es bruja. Y el testimonio de que es bruja enumera una serie de razones, pero se ha dicho que la interpretación es que está surgiendo ya un dios, la tendencia cultural civilizatoria a una versión religiosa de monoteísmo, un dios central que ocupa. Y la acusación de brujería contra Malinalzóchil tendría que ver con el hecho de que aún esta brujería se funda en el concepto de las fuerzas sobrenaturales que están dispersas en la realidad, por lo cual la acusación de que maneja limañas, hace daño, se vuelve animal, nahualismo, copil se vuelve animal, como nahual central. Toda esta versión es una separación entre el mundo monoteísta y el animismo. Otra versión dice que en realidad es una separación de tribus, que en un caso está encabezada por una mujer y en otro caso por un hombre. Esa interpretación dice que los adoradores aztecas, adoradores de la luna, ya son segregados y separados por los adoradores del sol, que van crecientemente hacia una cierta concepción militarista del Estado que los va a llevar después como imperio a ser una fuerza expansiva que va a unificar la parte central de México, de Mesoamérica. Yo me quisiera regresar a este punto de la acusación de Malina Xochitl de brujería. Si ustedes ven el ícono de Malina Xochitl, es una calavera y en lugar de pelo surgen las inflorescencias del Malina Xochitl. Y tiene un ojo partido a la mitad, rojo a la mitad y la otra parte normal. Querría decir que es la luna menguante y la simbolización es la muerte de ella como algo mítico puesto que el pueblo mexicano es una de sus gentes que en la mitología es dejada en el camino, pero forma parte de su historia como madre incluso de Copil que es el mensajero cósmico que anuncia el lugar de la fundación de México. Este hecho y el hecho de que aquí yo vivo en el barrio que tiene como apodo el barrio de los brujos, San Martín Malinalco es el barrio de los brujos. Pues para mí en términos históricos y en términos antropológicos simplemente eso enuncia en qué sentido por qué razón Moctezuma cuando fue avisado de que había navíos que en la costa del Caribe y en el Golfo se aproximaban y querían ingresar al continente cuando fue avisado advertido seguramente por el zodiaco su zodiaco mandó llamar brujos de varios lugares unos de ellos de Malinalco otros de Tepoztlán que yo recuerdo y les preguntó y les pidió hacer exorcismos y actos que permitieran la defensa de su imperio por esa razón Malinalco sería un lugar mágico porque existió la magia como una historia y hasta muy recientemente hace 50 años aquí todavía había creencias de nahualismo es decir de eso que se acusaba Malinal Xochitl que es la capacidad de ciertas gentes de personificarse en animales te debo decir que en primer lugar es muy difícil que la propia gente del lugar vea en el valle de Malinalco una obra de ingeniería gigantesca que fue el dominio del agua se sabe ahora que contemporáneamente a Teotihuacán se extendió en diversas zonas de Mesoamérica un sistema de irrigación que le llaman de terrazas o de metepantle y que consiste en un sistema de escalonamiento que está dado por murallas muros de piedra que llamamos tecorrales y un sistema reticulado de canales de riego que implicó la movilización de decenas de miles si no es que de millones de toneladas de tierra y de piedra hace aproximadamente mil mil doscientos años esto que ya no se ve y que forma parte del paisaje permitió que Malinalco se constituyera como una zona de agricultura intensiva similar a Xochimilco y similar a otros doscientos lugares de Mesoamérica en los que tenemos esa el mismo caso es decir el establecimiento de sistemas de riego intensivo y Malinalco en el paisaje hoy es un lugar verde es un lugar de huertas es un lugar de grandes jardines y lo fue desde la antigüedad gracias a ese trabajo de terraseo que se hizo aquí y luego te diría que cuál es la relación con su entorno la zona arqueológica no es importante en sí misma la pregunta que decía el descubridor de la zona arqueológica es ¿por qué la pusieron ahí? es decir ¿por qué en esa montaña es la montaña de Matlalac que está llena de agua pasa un río que va a desembocar a la parte de Guerrero la zona de Taxco y Matlalac quiere decir el lugar del agua sagrada o el agua azul el agua azul en el sentido de venerable esa es la relación con el entorno que existe de entonces actualmente hay un campesinado que está viviendo de ese sistema hidráulico prehispánico son cerca de mil hectáreas doscientas de ellas de huertas y todas fueron hechas entonces cuando llegaron los jesuitas a establecer la hacienda de Jalmolonga siguieron refuncionalizaron el sistema de riego para su provecho y hasta muy recientemente el pueblo de Malinalco tenía una red de canales de agua que pasaban por las calles hace 50 años un concepto entre comillas de modernización quitó ese sistema y estableció un sistema de tubería que pues es ineficiente es ineficiente similar a algunos por ejemplo Malinalco es similar a Tepoztlán forman parte del mismo sistema volcánico y culturalmente con otros formaron parte de este sistema de irrigación que se extendió desde el centro de Teotihuacán por eso aquí yo te diría que no es excepcional que cuando se hizo el sistema de irrigación prehispánico se extendiera el culto a Tlaloc encontramos muchas figurillas de Tlaloc y Tlaloc no es una deidad local es una deidad del centro de México aproximadamente hace 10 años 15 años muy reciente bueno es una tendencia mundial el hecho de que cada vez más población se mueve a buscar otros lugares producto de los cambios desde el hecho de que hay automóviles y transportación hasta que la infraestructura de caminos se permitía llegar cuando el general Lázaro Cárdenas llegó a Malinalco en 1933 en su campaña presidencial tuvo que bajar a caballo y cuando yo llegué hace 30 años las carreteras estaban todas rotas era verdaderamente complicado llegar ahora se va muy fácil la Tenancingo en 30 minutos pero antes era caminando hasta hace 15 años entonces los caminos los cambios tecnológicos y los medios de comunicación que han empezado a difundir la importancia de los sitios pues eso ha hecho que Malinalco de pronto tuviera un boom de crecimiento y ahora con el impulso de su declaratoria Pueblo Mágico Cuantimás está llegando cada vez más gente Siente que esa modernización ha afectado la convivencia de sus habitantes Sí por un lado tiene efectos positivos hay un desplazamiento de ingresos de población que acceda solamente campesina hacia áreas de servicios en las truchas en el centro alrededor de la zona arqueológica generando artesanos lugares de comida comida de todo tipo desde quesadillas hasta restaurantes cinco estrellas pero por otro lado la invasión turística como está pasando en otros lugares del mundo puede afectar porque no hay suficiente agua no hay suficiente el sistema de drenaje es requítico con graves problemas la generación de basura empieza a ser un problema el tráfico en el centro ya es un problema de control sábados y domingos la transportación es deficiente y actualmente toda la zona periférica de la ciudad digamos la zona el hinterland de Malinalco que es alrededor de 20 o 30 kilómetros se mueve en taxi pero si pones 300 taxis en una ciudad que tiene en el centro 5 mil 8 mil habitantes bueno ya se convierte en un problema serio entonces puede haber problemas a la larga que se tienen que resolver cuando llegan los españoles ya había una población prehispánica dispersa en la zona y era esa población de un tamaño equivalente a la actual es decir la actual 500 años después y el problema que había para los españoles era que la gente que permanecía en sus pueblos mantenía su religión sus prácticas culturales y pues lo que ellos llamaban paganismo entonces esta preocupación llevó a los reyes de España que en toda Mesoamérica desde aproximadamente 1540 y 5 1550 empezó una presión para hacer que la gente se bajara de las montañas o se moviera de sus sitios para llegar a poblamientos hechos ad hoc por los españoles en el caso de Malinalco a partir de 1600 varios de estos pueblos las empiezan a bajar a esta parte que era el viejo sitio azteca y bajaron por ejemplo a este pueblo que era el pueblo que era la capital de Malinalco y que estaba en un lugar cercano que se llama Monte Grande pues los bajaron y los pusieron a un barrio como subordinados del gran pueblo español entonces si cuentas 8 capillas en el centro de Malinalco 8 o 9 capillas incluyendo San Nicolás cada una de esas capillas corresponde a cada uno de los poblamientos que fueron congregados o que fueron reducidos a una zona central nuclear se podría decir que cada una de esas capillas es el aglutinamiento de cada uno de los antiguos pueblos que todavía con su idioma con su cultura 50 80 años después de la conquista española seguían manteniendo su idioma su traje su comida sus costumbres su religión y eso obviamente amenazaba al mundo español que recién se estaba instalando en estas tierras entonces el establecimiento de esas capillas fue reduzcanse congreguense y estén le llamaban para establecer policía policía en el sentido de control control político bueno hay viejas danzas que ahora se han actualizado aquí todavía en las bodas me ha tocado ir hasta hace 5 años creo que la última que fui hace 3 4 años la danza el guajolote en las bodas se baila el guajolote que es una danza es un ritual es algo que permite la petición de la novia se entrega un guajolote y luego los amigos de la novia bailan un canasto donde va un guajolote con tequila un litro de mezcal van cigarros tortillas tamales es como una ofrenda que se da para poder pedir a la novia y luego es bailado el guajolote la canasta como algo que es el ritual de la ofrenda a la familia eso la basura que es quizá aquí en San Martín la fiesta que tiene más rasgos prehispánicos de todas las